Ya estamos de vuelta con Noticiero Universal y qué bueno que usted permanece en sintonía con nosotros. Vamos a seguir con más informaciones. Moradores en el sector Villaverde, en San Francisco de Macorís, protestaron este jueves para exigir a las autoridades el arreglo de las calles. Dicen que hay un mentiroso entre la gobernadora, quien alega que se pagó el total de esta obra, y entre el ingeniero, quien alega no han terminado por falta de pago. ¿Qué situación? Nosotros como comunidad y como líder comunitario podemos decir algo que ya usted no reconoce. Nosotros teníamos aproximadamente dos meses con el sector Villaverde paralizado, y cuento hoy y cuento mañana, y un material que como ustedes podrán ver, cada vez que llueve el agua se lo lleva, entonces de anestesia ya nosotros estamos hartos. En Boca, es algo desesperado que tenemos aquí, cuando llueve no se puede estar. En la calle, los niños para pasar a la escuela, tú lo ves que hay jugando, que hay que ayudar a los padres. Aquí hay que hacer algo, estamos desesperados, no hay con la policía que nosotros queremos que vengan aquí a negociar.